Información en vivo para exitosa desde la provincia de Huancayo. El teniente PNP Marlon Villegas Córdoba y cinco suboficiales detuvieron hace seis años a Eberildes Cotrina Ramos, delincuente sentenciado por el homicidio calificado del hijo de un policía y este se encontraba registrado en los más buscados con recompensa de 20.000 soles, quien durante la intervención intentó asesinar al personal interviniente. Luego de tanta situación, el primer juzgado colegiado de Cajamarca el día de ayer sentenció al policía a 15 años de pena privativa de libertad teniendo como único medio de prueba la declaración de la esposa del delincuente. Justamente estamos aquí con el señor Néstor Orlando Villegas Marcelo, padre de este teniente, quien ahora en estos instantes está bastante perjudicado porque su hijo, un policía, un teniente va a ir a la cárcel por 15 años. Buenos días, estamos en vivo con exitosa. Buenos días, para manifestar, soy un padre que está ahorita en estos momentos indignado por la sentencia que le causaron a mi hijo, es algo indignante, por mi hijo que ha cumplido su labor policial, con efectividad, y para que le sentencien de esa manera, ese fiscal corrupto, que se podría decir, es algo incapaz de lo que está haciendo, porque mira, lo privan de la libertad a mi hijo por 15 años, y es más, tiene que hacer una reparación civil de 150 a la familia de este delincuente. Es algo injusto, que yo exijo justicia y eso no está bien. Bien, el teniente del PNP, Marlon Erick Villegas, teníamos entendido de que él había atrapado a este sujeto hace seis años y recién ahora le están dando la sentencia. Así es, en esa fecha, en el 2018, mi hijo hace la captura, montó un operativo para poder reexitorearlo, o como estaba reexitoreado, este sujeto estaba con las personas más buscadas y con recompensa. Entonces fue mi hijo que donde montó un operativo y llega hasta el domicilio de este sujeto, donde pudo apresarlo. No, y siento trasladada a la comisaría. Esa es la intervención. Gracias, señor Néstor. Bueno, esta es la intervención para exitosa la voz que integra al Perú en Guadalajara.